Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, me vamos llegando a la mayoría. En lo que llegan los demás, nos quedamos a la mitad de asfixias para que sus compañeros vayan preparándose. Hoy sus parroquiales este jueves, creo que ya se los había comentado, ¿no? No nos vemos, no hay clase, a razón de que tengo un juicio de no sé qué diablos, todavía no me avisan de qué. Todo el último, ¿verdad? En la noche me va a estar hablando la ministerio. No es otra historia. Y luego, el 23 de septiembre, que también es jueves, tengo programado un examen profesional a las 10 de la mañana. Una hora no se va a llevar. Entonces, voy a tener que pedirles que ese día, el 23, a ver si podemos buscar otra hora, por ahí que tengan disponible, para llevar a cabo la clase. que pueden, en la tardecita, pues, mejor, o en el horario que ustedes les, por ahí les acomoden, según sus compromisos. Para eso es dentro de dos semanas, para que estén ahí al pendiente. Luego, el 30, el 30 de septiembre, que también es jueves, de ese no estoy seguro. Tengo una salida fuera de la ciudad para esos días, pero precisamente estaría regresando la mañana del jueves. Tentativamente, si alcanzo a llegar a tener clases con ustedes, llego barrido, pero pues ya ven cómo son los aviones, luego se retrasan por equipe de circunstancia. Entonces, si estoy un poquito en duda, del 30, el 23 hay que cambiarlo, a otra hora, y el 9, que es pasado mañana, de plano, pues no va a haber clase. Los jueves se pueden llevar ahí todo el día, ya de poner otra hora. Bueno, bien, para el día de hoy, estábamos viendo asfixias, perdón, ya me ando ahogando yo también, gracias a la expresión. Y, bueno, pues habíamos visto dos, probablemente las dos más comunes, de hecho, en nuestro medio, los ahogados, que son el pan nuestro de cada día en Semana Santa, que se mete la gente y le juega al vivo al río, a los canales, pues, error, y los ahogados, que en su mayoría son suicidios. Vamos a ver qué tenemos para hoy. ¿Quién le va a seguir? Sí, doctor. Yo voy a continuar este proyecto. Tante. Muy bien. Creo que hemos visto un poquito de los ahogados. A mí me faltan unas casitas, como mostrar las imágenes. Bueno, habíamos visto las, las fases. Aquí les puse la imagen para explicarlo mejor. Un poco de puntero. Aquí está. Cuando una persona cae al agua, y que se, no se va a nadar, o por alguna otra situación, pues, le va, le va mal, ocurre lo siguiente. Primeramente, como hemos, como hemos dicho, el agua hace que tengas una inspiración fuerte y profunda al principio, como ocurre cuando nos metemos a bañar en agua fría. Luego, después, la persona, mientras se va, se va hundiendo, contiene la respiración, hasta que eventualmente la concentración de, de, de CO2 es suficiente para que le fuese a respirar de nuevo. Entonces, pues, se empieza a, a meter agua a las fias respiratorias. En ese momento, empiezan, como, unas convulsiones causadas por esta entrada de agua. Efectivamente, ya, pierde la conciencia en un momento por falta de oxígeno. Así que, pues, si no, si no se va a nadar, pues, mejor no se metan al río, porque está, bastante feo. A ver, ¿qué más? Me faltó esto de la, la espuma, la espuma o el, o no, la espuma que se encuentra en la boca y la nariz, como se ve en la imagen. Como habíamos dicho, también se encuentra por, por toda la vida, el atraca y hasta los bronquios, incluso, por las respiraciones, este, violentas y la combinación del agua con el moco que hay aquí en las vías respiratorias. Fíjense aquí, muchachos, que la teoría es que cuando el agua entra en contacto con el factor surfactante de los pulmones, es por lo cual se produce este, este hongo, espuma, jabonoso. Dale. Muy bien. Y, a ver, hemos visto las lesiones internas y las externas también, como la maceración cutánea que vemos aquí, la acerticulación de los miembros, el hongo, las equimosis faciales que ahorita les voy a mostrar en la imagen, que se encuentran en todas las, en todas las muertes por falta de oxígeno. También las internas, como los pulmones que van a estar aumentados el volumen con la espuma y con las patequias, el corazón también con manchas, por hipoxi también con sangre negruzca, la sangre fluida, también incluso el premio venosa en las vísceras del abdomen, incluso agua que vamos a encontrar en el estómago al tragarlo durante la sumerciana. Usualmente, entonces, los cadáveres que se encuentran aquí los vamos a identificar por estas situaciones y, por ejemplo, también se pueden encontrar lesiones externas que ya son causadas después de la muerte. Los sitios más comunes son estos de aquí, la cabeza, las manos, las rodillas y las puntas de los pies por la manera en la que se acomoda el cadáver una vez ya ha fallecido. Entonces, bueno, luego siguen las asfixias por sufocación. La definición de la sufocación es con un obstáculo mecánico diferente a la estrangulación de la suspensión y la supresión interrumpe el aire central de aire a los pulmones. Puede ser, por ejemplo, una bolsa o una almohada incluso otros materiales como tierra y cosas de sí que ahorita veremos. Esa señora dice que lo ahogaron con una almohada y que se muestran las marcas de presión de aquí en la barbilla, en la nariz, en las órbitas incluso. también les quería mostrar esta imagen porque es unas petequias asfícticas que se encuentran no solamente en todas las las mujeres de este tipo, se encuentran en el corazón, los pulmones, los dos órganos, también las conjuntivas, que ahorita les voy a poner una foto real, también en la cara usualmente. Muy bien, entonces la antiragología de la sufocación como vimos pueden ser por varias cosas. Se han creído los edificios respiratorios por objetos como una almohada, también con las puras manos que ponen la boca, la mano y la boca y la nariz como tal y te sufocan así. También por la presión directa de las vías respiratorias como que por ejemplo si no te hablas son una paleta o algo así que se te meto por la tráquea que es una confusión directa. También la comprensión externa por la abdominal como por ejemplo mencionaba un caso de unos criminales ingleses que lo que hacían era que emborrachaban a algunas personas para poder entonces sufocarlos con sus manos con el cuerpo o sea se les echaban encima literalmente comprimiendo el tórum así también como la boca y la nariz para pues matarlos de esa manera entonces después vendían los cuerpos a las universidades de medicina porque les pedían cuerpos para estudiar anatomía. También otra manera es si me permites sin ir más lejos a todo aquel que no lo hayan sojocado haciéndole bolita no tuvo infancia ese es un ejemplo muy clásico de una compresión toracuabdominal pues te saca el aire y no te deja mover los músculos respiratorios sobre todo el diafragma y adiós ¿no? También ejemplo muy muy cotidiano bueno relativamente verdadero el mecánico al que se le suelta el gato y se le viene el vehículo encima no lo mata el traumatismo no lo mata el impacto sino el hecho de que se está sojocado no puede respirar por el peso ¿vale? Así es muy triste hay que poner varios gatos porque acá son un poquito entonces otra manera es el confiamiento como habíamos visto si se encuentra una persona encerrada en un lugar que es hermético que no puede circular el aire eventualmente se acabará el oxígeno y sepultamiento que es algo parecido a una persona de las vías respiratorias por ejemplo pues alguien que lo realmente lo sepulten con tierra ocurre a este esta manera de fallecer y bueno pues aquí está el ejemplo de la almohada también en caso de infantes puede que se se este que fallezcan de esta manera al sufocarse con su propia almohada con su propio cuerpo si se duerme boca abajo o incluso si duerme con un momento puede que al estar dormido en especial si está borracho mencionaba el libro lo sufoco por accidente lo primero es la primera manera de la sufocación que es con la cruzón directa de los orificios como el ejemplo de la almohada entonces vamos a encontrar homorragias en los labios también estilos mucales la población también de la sangre de la sangre como la mayoría de los casos de este tipo de muerte otra vez con espuma tracheoblonquia y congestión visceral generalizada usualmente para esto la manera de determinar la muerte además de estos signos o hallazgos que encontramos es con encontrando el objeto como tal o encontrando dependiendo de como se dice la habitación lo que ya pasa en la habitación es como podemos determinar ese tipo de muerte la habitación directa de los días como tal en este caso pues vamos a encontrar el cuerpo extraño adentro de la ciudad respiratoria podemos encontrar las series traumáticas en la boca en la farinje y en la larinje en caso de que por ejemplo sea un niño y alguien le haya metido por su mente en un pedazo de tela o una pelota o algo así en la boca pues encontramos los traumatismos ahí y también pues encontramos algunos tejidos comprimidos por el cuerpo extraño igual que en el anterior este lo ideal para el forense es hacer una autopsia y el en caso de que mandes el cuerpo a otro lado también se manda el objeto porque si no es más complicado determinar la causa de muerte aquí están las estrategias de la conjuntura que les comentaba en bueno en caso de la compresión externa vamos a encontrar obviamente las lesiones de la caja torácica esta esta forma de aquí se llama manquerilla hegemótica que es se encuentra en este tipo de muerte en hasta la cara el cuello y el pecho se tiene un punto de violación uniforme como aquí también pues hasta hasta abajo el pecho y los el cuello de aquí también aunque eso no puede haber equimosis como estas en la cara interna de los brazos y las secciones bueno y creo que ya sería todo de las este ah si me faltaba la la de sepultamiento verdad me ha mencionado muy poquito que se puede encontrar se determina este tipo de muerte más fácilmente se puede encontrar la sustancia que se haya provocado el sepultamiento muy profundamente en las respiratorias y también en las vías digestivas porque intentar respirar es que se va a tragar esta por ejemplo la tierra en el caso de que se puede tener una persona si se encuentra nada más poquita en la entrada de las vías respiratorias o de el esófago incluso entonces no es muy claro que sea esa la causa del humor es que el que se encuentra muy profundamente es como lo principal para determinar el sepultamiento muy bien y pues creo que sería todo de nuestra parte doctor bueno les faltaría el estrangulamiento no sé si lo traigan por ahí nos proyectaste una imagen es muy muy demostrante sí 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 está sí bueno faltaría agregar el estrangulamiento el estrangulamiento ahora sí es algo activo cuando veíamos lo del lo del arocado decíamos como vemos ahí en la imagen pues es el propio peso es la propia gravedad la que hace la fuerza en el caso del estrangulado como están viendo ahí en esta imagen pues algo o alguien tiene que realizar esta fuerza activa así que por definición la mayoría de estos van a ser homicidios por eso el chiste de ahorcarrucas está mal porque en realidad es estrangular como vemos ahí a diferencia de la principal anatomía patológica pues es la misma en casi todos los lo mismo internamente todos los asfixiados pero aquí lo que nos va a dar el diagnóstico o discriminar si forjado o estrangulado el piso cambia todo el panorama de la investigación pues es el estudio del surco si ustedes se fijan podemos ver que el surco va a ser horizontal porque la fuerza se la están haciendo por delante o por detrás puede tener varias vueltas las que le dé el agresor y pues obviamente nadie nunca se va a dejar estrangular para que eso pase que se necesita muchachos para que poder estrangular una persona así que hay que pensar como criminales en estos en estos bienes en los que yo ando cómo vamos a poder estrangular a alguien con ventaja qué clase de ventaja fuerza fuerza física es una sí qué más posición posición bueno ya depende pero esa persona se va a defender la víctima cierto nadie se va a dejar solito que lo estrangule nada más porque sí entonces se necesita en ventaja a veces numérica vamos a ser varios para que entre varios lo podamos meter y otro lo esté estrangulando o bien lo sometimos lo golpeamos lo dejamos inconsciente que a veces eso pasa o lo atamos de manos y pies para que no se defienda que eso era muy común cuando estaban estas estas ejecuciones a veces llegaban los cadáveres estrangulados que estábamos por ahí en en los terrenos los llanos de pronto ahí viene viene atado de manos y pies y está estrangulado o no no iba a dejarse y huellas de defensa vamos a ver que la persona tiene golpes en los brazos en las piernas en la cabeza o tortura también a veces lo que nos nos orienta nosotros a decir bueno este no no está ahorcado está estrangulado el surco es horizontal les digo y suele ser completo porque lo enrollan no hay tiempo de hacer nudo por lo regular a menos que ya esté inconsciente guatado de manos pero no hay mucho tiempo de hacerle nudos suponiendo que por eso le dan hasta varias vueltas y pues eso es entonces eso cambia el panorama para los en criminología es importante porque en más lugar de los hechos que eso nos cambia de pensar en un suicidio a pensar en un homicidio ¿verdad? y ya nos nos voltea totalmente la investigación del puro examen médico a veces se determina si hay o no hay crimen fíjense nada más la importancia de nada más también como comentarios hay que recordar que existe lo que muchos llaman un síndrome asfíctico que son todas estas manifestaciones universales de asfixia ¿cuál sería? ¿cuál se les ocurre que es la más obvia de las manifestaciones que todo asfixiado o persona que le falta el oxígeno debe de tener? ¿el rostro cianótico? la cianosis exactamente eso va a ser de cajones ¿y dónde la vamos a ver? en el rostro en las conjuntivas y sobre todo ¿dónde muchachos? ¿dónde más se ve la cianosis y que ustedes la van a ver siempre? hasta ya usamos el aportejo para andar midiendo la estructura de oxígeno ahí en esa parte de cuerpo en las partes distal en las uñas en las manos entonces ahí va a ser un buen lugar para realizar cianosis siempre y manifestaciones internas pues es de esta sangre oscura se debe precisamente a la hemoglobina desaturada acuérdense que pues cambia por CO2 el CO2 es mucho más afín que el oxígeno a la hemoglobina 20 veces creo algo así es lo que dicen en los textos y pues es un color rojo oscuro también por eso al pasar a través de los pigmentos de la piel pues se ve de color morado como esa persona está agonizando si se acuerdan por ahí vieron que existe una fase de excitación una fase de descarga de catecolaminas por eso a veces los ahorcados nos llegan todos correados y en el largo decimos la última venida y acuérdense posmortem pero también derivado de esa descarga de adrenalina consumen el fibrinógeno y no hay coagulación entonces observas sangre fluida oscura no hay no hay coagulación por esto y estas pequeñas manchas que vieron por ahí sobre todo en el rostro pero también se pueden ver en los órganos internos se llaman manchas de tardío o petequias como les quieran decir se ven por la compresión que se hace tanto la que pudiera ser externa en el cuello etcétera como por el solo hecho de que estás obstruyendo el flujo en los pulmones de sangre de aire de lo que sea todos los órganos se congestionan truenan los capilares y se ven esas pequeñas manchitas en la superficie de gran parte de los órganos internos más notable en el corazón los pulmones la cara dicen que el cerebro porque yo nunca he visto ahí entonces digamos es un síndrome asfíptico universal todos lo lo van a tener y ya dependiendo de cuál haya sido la causa pues vamos a tener tal o cual de las manifestaciones que ya vieron a ustedes pueden llegar por ahí en en estas pueden llegar en encefalopatía si llegan vivos todavía es muy común a veces lograr rescatar a niños que se caen en canales en piletas ahorita que hubo uno en Tlalualil no sé si vieron la nota con el solo hecho de que hubiera caído la cara a ustedes pueden llegar en encefalopatía todavía vivos tener casi ahogamientos casi ahorcamientos hay que tener los 24 horas en vigilancia mínimo porque muchas veces ahí sobreviene la muerte aguas no mueren a veces en el movimiento bien más bueno las patológicas también las van a ver muchas las asfixias patológicas pues van a ser también su pan nuestro todas las enfermedades y condiciones que afecten tanto el flujo respiratorio lo llamamos lo del asma las alergias como también el intercambio la circulación sanguínea pulmonar por ejemplo las valvulopatías si se acuerdan por ahí se habla de cardiopatías cianosantes donde la sangre debido a algún defecto valvular no llega en adecuada cantidad a los pulmones o debido a alguna comunicación anómala pues la evade se va hacia otro lado como en el por ejemplo en el caso de síndrome de Down pues llegan tos cianóticos por eso les decimos niños ¿eh? niños azules ¿no? he escuchado término también puede haber asfixia de tipo lógic y conviene también señalar que hay asfixias químicas pues por estos gases de guerra gases tóxicos pero una muy muy común que inclusive pueden ustedes llegar a ver es raro que llegue al hospital llegan a SEMEFO son las de monóxido de carbono ¿en qué situaciones vamos a ver esas? ¿en dónde? ¿cuándo? ¿o en qué temporadas? ah ¿en las de calor cuando por ejemplo que prenden el el calentón y eso de gas? bueno ahora está muy canico andar prendiendo el calentón que ni ni allá en Hermosillo son horas en frío será más bien ¿no? o de frío en invierno sí prender los calentones los anafres de carbón sobre todo que en humo y entonces lo inhalan el monóxido es sin odoro no lo hueles y te empiezas a sentir mal pierdes la conciencia y todo nunca te diste cuenta por qué sí es correcto en los en estos casos de de los calentones y los incendios esa es la otra por obvias razones ¿verdad? muchas veces se dice que los quemados que llegan ahí calcinados cuerpos etcétera para el médico que es flojo que no falta entre los médicos está quemado pues ponle que murió de quemadura pero hay que ver si realmente se quemó en vida que está muy canijo quemar en vida a menos que haya algo súbito no como la la explosión esta del año pasado que empezaron a ver los videos pero por lo regular la mayoría de la gente ya está inconsciente cuando se queman por inhalar el monóxido del humo como se ve la sangre y todos los tejidos aquí se ponen de un color rojo cereza así muy muy notable inclusive si murió de otra cosa no fue no fue un incendio es muy fácil confundir y pensar que son lesiones porque brota la piel el color rojo así brillante porque se mezcla el monóxido con la hemoglobina y forma otro compuesto llamado oxymoglobina que es de color muy muy marcado casi rosa entonces eso te orienta a pensar en el monóxido he tenido casos de gente muerta así pues en lugares cerrados y pensando que los quedaron o algo muy y en realidad es quedaron dormidos de el gas también en los vehículos no se quedan encerrados la clásica madre primeriza que va a atender un asunto deja al niño encerrado en el carro y a lo mejor lo deja encendido porque piensa que va a salir rápido sin ventilación sin una ventana abierta y se le muere ahí el niño eso es también aquí no es común pero en algunos sobre todo en Europa y Estados Unidos es muy frecuente la cultura y la vida de ahí ok que más también ah no olviden la asfixia erótica o otra asfixia erótica ¿han oído de ella? había habido famosos ¿no? que han muerto por esto o sea de que la asfixia en lugar de venirse se van bueno ese es un chiste ¿verdad? bueno si ahorita se acuerdan les dije bueno hay una descarga de catecolaminas adrenalina etc bla 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 y esto puede lograr una excitación a nivel simpático allá en los el plexo sacro lumbar todo ese rollo y en el caso del hombre pues generar una eyaculación los arrojados es muy común que nos lleguen ahí todos chorreados y en el caso de la mujer pues haber confesiones interinas de orgasmo entonces es una técnica muy socorrida en algunos lugares igual ¿verdad? depende de la cultura lo que se ve más en Europa en Estados Unidos que son sociedades abiertas aquí en México no somos tan escatológicos nada más arriba abajo y pero en estos países si llega a verse muy muy frecuente y algunos ya lo consideran un problema de salud pública ¿por qué? entre esa etapa de excitación de adrenalina y todo el rollo y la muerte pues es una línea muy muy delgada es muy fácil pasarse entonces hay homicidios culposos hay muertes accidentales o por estas prácticas llega llega a ocurrir mucho en Estados Unidos aquí creo que hubo uno alguna vez casi hace como dos tres años hubo un caso y a mí no me tocó y no andaba viendo las fotos de verde eléctrico hay cosas muy pero si por lo menos un caso ya tuvimos aquí en la región de aguas también si les gusta practicar esas cosas no olviden que hay palabras de etcétera bla 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 y no pues obviamente no tratar de pulsar desde el cuerpo ¿ok? ¿una duda pregunta que tengan del tema? Sí doctor yo tenía una pregunta este porque lo está leyendo y estas imágenes precisamente son de un novela de misterio que se iría a preguntar entonces para distinguir ya ve que hay casos en los que los criminales cuelgan a sus víctimas después de estrangularlos en esos casos se ve el doble doble suco o cómo están para distinguirlo bueno fíjate aquí es importante en todo ya lo veremos también más distinguir si la lesión es pre o post mortem ¿sí? y también depende de cómo hayas hallado el cuerpo por ejemplo aquí los colgaban en los puentes no con la intención de matarlos sino de exhibirlos no los mataron colgándolos así traen ahí el disparo en la cabeza y una es que te encuentres precisamente como ese caso lesiones o cosas que se ve que lo mataron y no lo colgado trae un disparo en la cabeza y colgado estaría muy canijo que ya estando colgado y muerto alguien le dispare en la cabeza no sería ridículo pensar como criminal la expresión pero es fácil para el médico distinguir cuando la lesión es pre o post mortem fácil las lesiones en vida sangran las lesiones en vida hacen mortón se inflaman esa es reacción vital le decimos entonces tú ves una herida es un corte no sangra no hay inflamación no hay reacción y sirve a nivel microscópico ahora si le tomas una muestra y la mandas a biopsia no hay hematoma en el golpe te diste el golpe o se ve la marca entonces después de muerto se da una idea bien fácil luego veremos algunas igual con los surcos te das cuenta si el surco fue hecho en vida o no ¿sale? sí, verdad gracias doctor bueno, bueno por ejemplo ahí la fotografía que tiene mi compañero es de la mona china por ejemplo si tuvieran por ejemplo siempre en esa situación de la relación y pues las dos personas llegan al consentimiento de pues de hacer ese acto y llegar a tener una lesión y al término de la relación este ella lo ¿cómo se llama? le pone una demanda le pone una denuncia perdón este si procedería o simplemente al decir estaba de acuerdo pues como lesiones culposas y aquí pues como esto no hay a lo mejor no habrá manera de demostrarlo o sea no se hayan filmado o algo por el estilo va a ser la palabra de uno contra la de otro eso es lo que por lo regular son los juicios ¿verdad? es un volado ¿quién va a comentar al juez al ministerio público? la de su propia pero por lo regular esto sería algo culposo que pues sí estábamos haciendo ahí este business con prácticas raras y se le pasó denunciando por las lesiones pero pues serían lesiones puramente culposas no dolosas menos grave en ese caso debería de haber un consentimiento informado es verdad pero pues no vamos a andar pidiendo consentimientos informados por escrito para estas cosas ¿no? por lo regular es platicarlo con sus parejas para estas situaciones ahora sí que pues al estilo 50 sombras de Grey ¿no? tengo gusto raro saber muéstrame pues bueno algo así ¿vale? por eso la famosa palabra de seguridad que muchos dicen que se usan en estas prácticas con puro alambre versión Gómez muy bien ¿algo más? no bueno con esto damos por terminado este tema de asfixias la próxima el viernes es delitos contra la salud ¿verdad? si mal no recuerdo ¿quién le tocó? dijo yo yo bueno yo preparé algo pero este viernes pero por ejemplo chequeé en el código penal de México y es de narcóticos de contagio y delitos es correcto ¿sólo es eso? es nada más nos vas a traer esos artículos lo del narcotráfico pues no es tanto pero si vas a ver que hay situaciones que si nos nos afectan como médicos o nos podría ir peor si los cometemos y nos interesa obviamente lo del contagio y sobre todo los delitos reproductivos porque si ya han ido a hospital estoy seguro que alguna vez habrán visto que se comete ese delito fíjense nada más no existía hasta hace un par de años pero muy rutinariamente el ginecólogo puede incurrir en esos delitos de derechos reproductivos ¿sale? eso lo vemos en la próxima clase o del código penal ¿sale? muy bien pues entonces fuga vámonos nos vemos el viernes gracias doctor ¡Gracias!